No sé si quieren repetir el audio de este hombre, desesperado, que comienza a comunicar lo que había pasado, lo que había pasado segundos, mientras él escapaba y se iba al departamento. Ponelo, dale, dale play. Juan, no sé qué pasó. Yo salí corriendo. El chico que, no sé si te comentó Ulises, que era un chico con la morocha. Yo justo subí a Remi, parece que sacó su arma el chabón y empezó a disparar. No sé a quién le habrá matado. Estaba Ulises y las dos chicas. Me imagino que le disparó a su novia. No sé más nada, no di nada. Yo cuando me subí a Remi empezó a disparar. Estos todavía no subían. Y que le saldrá Remisero por adelante, abrí su puerta al otro lado, me tiré y se le va a correr. Estoy como a dos, a tres, cuatro cuadras. Voy a ir para el departamento. Fíjate. Contactate con ellos. No sé qué habrá pasado. Dos cosas. Presten atención. No sé a quién habrá matado. Es decir, esta persona, mientras corría, escapaba de la escena, entendía que como consecuencia de los disparos, la distancia, el acercamiento, entendía que alguien había muerto. O la morocha, que es Cintia, o Ulises, la pareja de Cintia. Otro.